La cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapo los ojos con su voz Con todo lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Inteligente Muy bonito pero tenia base a la mente Llévate, llévate, llévatela Ni tu buche ni prada te funcionó Inviéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mi boleto a Milano pa' Nueva York Mi amor, eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi físico no tiene na' que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatela Ni tu buche ni prada te funcionó Mi amor, invéntate algo mejor Mi amor, invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor, eso me lo compro yo Tu buche, llévate, 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 ll